Para vencer los símbolos del mal, se requiere de una estrategia clara. Fueron capturados o neutralizados en el uso legítimo de la fuerza. Normalmente entramos y nos reciben con disparos de fusil, de ametralladora. Porque son ellos, estos grupos armados organizados, los que con el negocio de narcotráfico afectan la tranquilidad. Que está representada en los cabecillas más peligrosos del ELN, de las disidencias de la FARC, del Clan del Golfo, de los pelusos, de los puntilleros y de los camparros. Ha sido tal vez uno de los periodos presidenciales con mayores éxitos contra los cabecillas del crimen en Colombia.